Vamos a jugar al finish, que se había dicho una hipoteca, es parecido al juego este que tienen las escobas y van volando. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ver, pues delanteros y cazadores. Los cazadores llevan la luz y tienen que quemar a los delanteros del otro equipo. Y los cazadores tienen que pasársela y el único condicionante es que tienen que, para meter, suspenderse en el aire y tirarse a la conferencia, pero si te dan, si te dan, si te dan, que te lo estás casando, si te dan un cajador, lo que tienes que hacer es dejar, que vamos a ir con una rodilla verde. Si te dan con la pelota, tienes que dejar el rodillo y 10 segundos y luego reanuda el juego, ¿vale? Los delanteros son los que meten los goles, los cazadores, los defensores que queman a los delanteros, tirándolo en un balón, claro. Y los delanteros marcan más, no, yo quiero salir. ¿Hay una pelota? ¿Solo una pelota? Hay una pelota y los jugadores tienen más pelota, así que venga. Sí, pero solo tienen tres, tres cazadores. Bueno, vamos a hacer equipo, ¿vale? ¿Dos capitanes necesito? Vale, aquí. Bueno, vamos a hacer equipo, vamos a hacer equipo, vamos a hacer equipo. ¡Hala,gancha! ¡Eso es un nuevo equipo! Yo cojo a los grandes, tío, que eran ocho. ¡Cuidado yo, que amo! ¡Papá, papá, papá! ¡Yo con un al dedo! Yo con un al dedo. Siguiendo al dedo. ¡Tú que ya! ¡Papá, papá! ¡Yo con un al dedo! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡También, papá, papá, papá! ¡También, papá! ¡Pisado, David! ¡Vamos a ver la camiseta que recorre! ¡Ya! ¡Tío! ¡Combartín para el urto! ¡Sienta que sí con todo! ¡Tarijo! ¿Me toca a mí? O sea, vamos a ver, Eloy, al último que ha elegido hacia Martín, ¿no? Venga, vamos. ¡Equipo, equipo, equipo! ¿No ha capat? Treba un play, treba una broma. No, no, la ropa queda fora. Pues yo lo he hecho con la cara, ¿eh? Que lo llevaba, ¿sabes? Que lo... Así que... ¿No? No había escuchado, pero a mí me sabía que ya... Si me la paga, se tiene que... ¡Ah! ¿Tú estabas muy bien, ¿verdad? Mira... Ya, pero yo... ¡La rebaja, la verdad! ¡No! ¡Ya la paga! ¡Ya la paga! Al dinánimo que tú puedes, ¿eh? No te sientas mal por haber sido elegido el último, ¿eh? ¿Por? Por haber sido elegido el último. La última será la primera. ¡Dígase! ¡Vamos, venga! ¡Olga, dale caña a esto que empiecen! ¡Vamos, venga! ¡No, ven! ¡No he visto ninguna... ¡Ningún bruja voladora! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Zamporemos! ¡Zamporemos! ¡Gracias! ¡Álvaro! ¡Gracias! 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 10 segundos, si la toma abajo, no abre las puezas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Pero que! ¡Pero que! ¡Venga! ¡3 segundos! ¡Llega, va! ¡Reparado! ¡Viva el bravo! Oye, Darío, que te has cargado Iván, ¿no? ¡Tío, si lo he matado tú! ¡Llega, va! ¡Darío! ¡Darío, los mayores! ¡Darío, los mayores! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Medidia! ¡Escénalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!